Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Saludos, buenos días, Anabel de la Rosa. Con un avance informativo, las organizaciones sociales y religiosas del CEIBO mantienen el paro de productividad por segundo día consecutivo en demanda de la remodelación del hospital Teófilo Hernández, la construcción de la Casa de la Cultura y otras reivindicaciones. En las protestas de ayer martes, varias personas resultaron heridas. Y ahora pasamos con nuestro compañero Ramón Peguero desde el Ministerio de Educación con detalles sobre el incidente ocurrido en San Juan con dos estudiantes heridos. Adelante, Peguero. Gracias, buenos días, Anabel. Te cuento que un sargento de la Policía Nacional adscrito a la dotación policial de San Juan de la Maguana fue quien realizó los disparos que el día de ayer hirieron a dos estudiantes del Centro Educativo Julián Vargas. Este fue identificado como Delfín Mateo García. Y para que no dé más detalles de este tema, me encuentro aquí con el encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación, Diego Pesqueira. Cuéntame, ¿cómo las investigaciones que ustedes han hecho sobre este caso? ¿Cómo fue que sucedió? Mira, gracias, muy buenos días a ustedes. Informar que ya este sargento policial, quien se encontraba fuera de servicio al momento de realizar este disparo, fue un disparo que realizó en una finca de su propiedad que está ubicada en las proximidades de este centro educativo y que lamentablemente impactó en una mano a uno de los estudiantes y el mismo disparo también en una pierna a otro jovencito. Gracias a Dios, ambos están fuera de peligro. E informar que ya que por instrucciones del director general de la Policía Nacional, el mayor general Ney Bautista Almonte, este agente del orden, ya ha sido puesto a disposición de la justicia y en las próximas horas se le estarán conociendo medidas de coerción. ¿El centro educativo era de blog? ¿Cómo fue? Mira, el centro educativo son aulas móviles. Sabes que hay una gran cantidad de estudiantes que han emigrado desde los colegios al sistema público atraído por lo que es la jornada escolar extendida y todas las bondades que ofrece este sistema educativo y es una escuela en estas condiciones. No obstante, queremos informar que gracias a Dios ya el caso ha sido debidamente esclarecido y que ya esperamos ya que concluya en la fase judicial. Está bien, muchas gracias, señor Diego Pesqueira. Nosotros esta tarde a las dos en nuestra primera emisión de Noticias Telemicro ampliaremos esta información. Ahora, Ana, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ramón Peguer. Quiero ustedes mantengan la sintonía con nuestra programación y a las dos no se pierda Noticias Telemicro.